Vamos a poner, asegurarnos, listo, grabamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Manfred Cepeda. Soy facilitador de Access Consciousness y de Hablando con las Entidades. Y hoy estoy súper contento y con un montón de energía ya desde hace más de cinco horas de todas las personas que están conectadas, de las que esperaron conectarse y de las entidades que vienen con cada uno de ustedes. Muchos ya llegando a dar mensajes y bueno, qué interesante que todo esto se está manifestando desde muchas horas atrás. Así que bien, pues yo estoy encantado de tenerlos a todos ustedes de todos lados del mundo. Estoy leyendo Venezuela, Brasil, Argentina, de Colombia, México y bueno, es una gran contribución tenerlos a todos ustedes conectados y a los que pudieron conectarse en vivo. Si no nos escucharon en vivo, vamos a tener esta grabación para que puedan hacer los ejercicios y escuchar todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Pues este tema de hoy es Susurros del Más Allá, que está relacionado a las entidades y a los espíritus. Antes de comenzar a desarrollar el tema y hablar un poco más de qué es, qué significa todo esto, para la gente nueva que no conoce Access Consciousness, que no sabe qué es esto de hablando con las entidades. Me gustaría comenzar brevemente por ahí y hacer una breve introducción también de mi historia con todas las entidades y Access Consciousness. Pues bien, Access Consciousness son varias herramientas que facilitan nuestra vida, que no son una religión o no son un culto, ni una filosofía de vida, sino solamente herramientas. Y estas herramientas, mientras las vamos practicando, las vamos haciendo, vamos a ver cambios en nuestra vida. Son herramientas que requieren, que es como un músculo, hay que necesitarlas para ver el resultado de esto. Y yo comencé en Access Consciousness hace ya cuatro años y medio. Llevo siendo facilitador de Access aproximadamente tres años y desde mucho tiempo atrás practiqué otras modalidades. Pero sobre todo con todo lo que tiene que ver con entidades, con espíritus, con el mundo que no vemos, con todas las energías, fue desde mucho tiempo atrás, desde que, bueno, desde vidas pasadas, desde miles de años atrás, pero en esta vida, con este cuerpo, fue desde muy pequeño. Y esta habilidad o estas habilidades de percibir la energía, algunas veces era divertido, era entretenido, pero la mayoría de las veces no era de esa forma, sobre todo por la falta de información que yo tenía, que mi familia tenía. Más bien, yo ni siquiera expresaba todo lo que veía o sentía, porque ni siquiera sabía si eso era real o no, si era normal o no. Y ya tenía suficiente con estar en esta tierra, con este cuerpo, como para seguir dándome otras ideas y creer que todo lo que estaba percibiendo en realidad era real. Así que por todas estas limitaciones y falta de información, pues me fui cerrando. Y ya no percibía más a las entidades de la misma manera que solía hacerlo, de verlas claramente como con cuerpo o de fácilmente escuchar las voces, los mensajes que ellos iban diciendo. Hasta que regresó nuevamente, después de aproximadamente 10 años de haberlo cerrado completamente, se activó, por así decirlo. Y nuevamente comencé a percibir estas energías de muchas otras maneras. Pero bueno, Access Consciousness tiene diferentes clases especializadas. Todas estas herramientas nos ayudan a ser más presentes en nuestra vida para que estemos generando nuestro futuro todo el tiempo, para que todo nuestro pasado y todos nuestros puntos de referencia se vayan disolviendo, pues es esta realidad. Y es lo que, bueno, lo que compone a esta realidad, lo que nos genera una limitación. ¿A qué me refiero con esto? En esta realidad tenemos algo positivo y negativo. Tenemos esta polaridad, lo tenemos en las moléculas, en los electrones, neutrones, lo tenemos en todas estas cargas que existen en esta realidad para formar la materia y para formar muchas otras cosas que no vemos. Estos mismos, esa misma polaridad, está creando o va cargada con todo lo que nosotros pensamos, con nuestras emociones, todo lo que sentimos. Cada vez que nosotros tenemos cualquier pensamiento que lleve un juicio positivo o negativo, va a tener una polaridad. Y es esta polaridad lo que fácilmente nos detiene a no crear más y a no ser más de nosotros. En el mundo de los espíritus también funciona de esa forma, con esta polaridad, positivo y negativo. Access Consciousness, como lo comenté, son varias clases especializadas, enfocadas al cuerpo, otras enfocadas a las relaciones, otras enfocadas al dinero. Y así abarca todas las áreas de nuestra vida. Hay muchas clases que pueden explorar y que pueden encontrar en la página de www.accessconsciousness.com. Y una de esas clases especializadas es Hablando con las entidades. Hablando con las entidades fue creada por la hijastra de Gary Douglas, que es el creador de Access Consciousness. Su nombre es Shannon O'Hara y ella tuvo también muchos trastornos y mucha conciencia de las entidades, que no fue tan fácil para ella desde su infancia por todo lo que estaba creando en su vida. Desde depresiones, tener que meterse a drogas y tener tantos cambios de humor repentinos donde ella, pues también eran los pensamientos de suicidio y otras cosas más que al final todo esto la fue empujando a ser más consciente y a reconocer a todos estos seres. Cuando nosotros tenemos estas habilidades más despiertas, y lo digo como más despiertas porque en realidad todos tenemos estas habilidades. Y de hecho ni siquiera es una habilidad especial. Es parte de nosotros, es parte de lo que somos. Así como todos tenemos una nariz y respiramos, esta conciencia de entidades y de energías es parte de nosotros como la nariz con la que respiramos. Realmente no tenemos dones o no es un regalo especial que nosotros o algunas personas tenemos. Es realmente algo que está ahí para todos y está disponible. Solo que algunos tienen, por así decirlo, el olfato más desarrollado. En este caso es las habilidades psíquicas o la conciencia con esta zona de conciencia más expandida y que les permite percibir todas estas energías. En fin, Shannon después de tener todas estas conciencias y poco a poco irse empujando a reconocer lo que estaba percibiendo, fue mucho más fácil su vida. Todo lo que estaba creando fue mucho más fácil, ya no tenía las intensidades en su cuerpo y ya no había esa depresión o esos cambios de humor repentinos. Después de hacer varios años, Access Consciousness empezó a crear la clase de hablando con las entidades, en donde ella integra diferentes herramientas que facilitan muchísimo, facilitan muchísimo todo lo que tiene que ver con la facilitación, la creación, el recibimiento y la comunicación con las entidades. Estos son tres aspectos que hacemos con las entidades y usualmente no se salen de estos tres aspectos. Todo lo que tiene que ver con entidades y espíritus. Lo primero es comunicarnos. Nos comunicamos con las entidades de muchas formas. La comunicación no solamente es verbal. La comunicación con entidades va más allá que todo lo que tiene que ver con lo verbal. Es más bien algo como la telepatía. Es más bien una comunicación con toda la energía que nosotros somos y con la energía que los seres son. Esa comunicación se va desarrollando cada vez más cuando nosotros estamos en permisión de tener esa comunicación. Y es una elección. No porque todos tenemos la habilidad, no porque todos tengamos esta habilidad, quiere decir que tienes que empujarte a hacerlo. No es requerido. Esto es una elección. Y así también para los que creen que no tienen estas habilidades y quisieran tener esa comunicación con estos seres, es una elección también. Y al elegirlo poco a poco estas habilidades se van floreciendo, van abriéndose. Esa comunicación es de lo que vamos a hablar hoy principalmente. Voy a hablar un poco más acerca de los otros dos aspectos en otras llamadas, pero prácticamente el otro aspecto que hacemos o lo que hacemos con entidades es la facilitación. Cuando nosotros facilitamos entidades es cuando les asistimos a estos seres a que ellos puedan elegir algo diferente y dejen de estar atorados en esta realidad o en otras, no necesariamente en esta realidad. Al comenzar a ser más conscientes de las entidades, vamos a percibir no solamente seres que estén en este plano, en esta realidad con nosotros, sino en diferentes planos, en diferentes galaxias, en diferentes universos, en diferentes dimensiones y así no nada más vamos a enfocarnos a las personas que han muerto. Hay otro tipo de entidades que también son parte de nosotros y están aquí con nosotros, aunque no seamos conscientes de ello. Al facilitarles es prácticamente preguntar, hacer preguntas, preguntas que los empoderen a elegir algo distinto, a que ellos sepan que tienen elección, a que estas entidades sepan que alguien los reconoce y que están ahí para que finalmente ellos al reconocer que tal vez ya murieron, muchos no saben que han muerto, o al reconocer que tienen elección, fácilmente eligen irse hacia adelante. No es necesario, y desde el punto de vista de Access, no los mandamos a ningún lado específico, no es necesario mandarlos a un lugar específico, como lo he aprendido en otras modalidades, hacia la luz, o hacia el universo, o hacia algún lugar, algún planeta, no es requerido. Realmente esto es una elección del ser. De otra forma, estamos limitando sus elecciones y estamos diciéndoles qué es mejor para nosotros desde nuestro punto de vista, en lugar de que ellos elijan lo que es mejor para ellos. Y eso es un regalo súper, súper grande. Y la tercera cosa que hacemos con entidades es el recibimiento. Lo que recibimos o creamos también con las entidades es la parte en donde muchas personas se empiezan a limitar aún más. La comunicación con entidades es rara en esta realidad, o es, entre comillas, mal vista. El recibir y el crear con entidades es aún más. Es algo que hay muchos juicios, hay muchos tabús, hay muchas creencias de por qué no hacerlo, o qué pasaría si lo hacemos. Y todo esto va muy, muy de la mano con todas las creencias religiosas que se han encargado de vilificar, de hacer esto algo malo, algo demoníaco, algo terrible, cuando en realidad es parte de nuestro universo. Así como la naturaleza es parte de la tierra, de nuestro ambiente, el mundo de los espíritus también es parte de nosotros. Y es un gran poder. Es un gran poder, que nos lleva a expandir nuestra zona de conciencia para poder percibirlos. Y cuando nosotros expandimos esa zona de conciencia, es cuando no solamente vamos a percibir a estas entidades fácilmente, vamos a expandir toda nuestra conciencia en todo lo que hagamos, en nuestras relaciones, en nuestro dinero, en nuestro cuerpo, y en muchas otras áreas de tu vida y de todo tu ser. Desde el punto de vista de Access, nosotros somos seres infinitos. Seres infinitos, ¿qué es esto? Que lo somos todo ya. Que somos solamente esa enorme masa, solamente, esta unicidad. Y tiene diferentes cualidades. Las tenemos todas. Tenemos todas las cualidades. Estos seres infinitos somos reconocidos por ese infinito percibir, ese infinito saber, el infinito recibir y percibir. Cuando nosotros empezamos a abrir alguno de estos aspectos, por ejemplo, cuando nosotros abrimos nuestros sentidos, nuestras sensaciones, nuestra zona de conciencia a las entidades, comenzamos a abrir nuestro infinito percibir. Nosotros ya percibimos infinitamente, simplemente nos hemos comprado del punto de vista de que estamos limitados, de que somos sólidos, de muchas otras cosas que nos van haciendo chiquitos y nos van limitando para no percibir infinitamente. Sin embargo, ya todo lo percibimos. Es cuestión de ir reconociendo que nosotros somos ese ser. Cuando hacemos eso, se va abriendo ese infinito percibir y simultáneamente se va a desencadenar el infinito recibir. Esto es recibir más dinero, recibirte más a ti mismo, recibir a los demás con facilidad, recibir tu vida, recibir quién eres. Todo esto va a ser mucho más fácil. Va de la mano también el infinito saber. El infinito saber es todo lo que ya está ahí, ya lo sabemos todo. Ya se acabó la época de buscar a un gurú o de a un maestro o de un guía, porque en realidad todo esto ya lo sabemos. Nosotros somos nuestros propios guías, nuestros propios gurús y sabemos que es mejor para nosotros. Sí, es claro que tenemos algunas partes todavía de nuestra conciencia que no están claras y hay seres que pueden asistirnos a tener más claridad. Sin embargo, ya no desde el espacio de ese ser lo sabe todo o sabe más o es más poderoso, sino más bien de ok, ese ser reconoce todo lo que es, cómo puede este ser asistirme a mí, a yo reconocer todo lo que soy. Y empieza a cambiar nuestra perspectiva. Cuando nosotros vamos desarrollando el infinito saber, también vamos a ser ese infinito ser, ser más de nosotros, ser realmente el ser que nosotros sabemos que somos, no el ser que nos hemos comprado ser, que nos vendieron, que nos dijeron que teníamos que ser y todos los puntos de vista y juicios que desde muchas vidas atrás hemos cargado. Y pues bueno, en general, estos son los tres aspectos o las tres cosas que hacemos con entidades. Percibir, recibir, no, comunicarnos, esos son los del ser infinito. Lo que hacemos con las entidades es facilitarles, comunicarnos con ellos y recibir o crear con ellos. ¿Ok? Y los aspectos, las características de un ser infinito es que somos un ser con un infinito percibir, un infinito saber, un infinito recibir y un infinito ser. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hablar de la comunicación y de cuando alguien muere, un ser querido muere y no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser una mascota, puede ser una planta, que nosotros quisimos mucho y que murió. Y murió es el término que usamos en esta realidad para decir que dejó el cuerpo, que el cuerpo ya no está funcionando en esta realidad y se convirtió en alimento para gusanos o para otra cosa más. La comunicación empieza con nuestra energía. Voy a usar el enunciado aclarador de Access Consciousness en algunos procesos que haré en esta llamada. Este enunciado aclarador es acertado, equivocado, bueno, malo, poquipoto, los nueve cortos chicos y más allá. Si quieren saber qué significa esto o cómo funciona esto, pueden ir a la página de accessconsciousness.com y seleccionan el idioma del que ustedes, del país del que vengan y ahí pueden encontrar más información. ¿Ok? No lo voy a explicar aquí, simplemente es un enunciado para transformar toda la polaridad que nosotros venimos cargando y limita nuestra realidad. Todo lo que es positivo o negativo, cualquier cosa que tenga una carga. Y voy a hacer preguntas, las preguntas van a abrir ese espacio o van a traer esas energías de nosotros, de nuestro cuerpo, de lo que aprendimos en esta y en otras vidas que está también limitándonos de alguna forma. Cuando hago una pregunta no es para buscar una respuesta, sino para abrir esa energía, para sacar esa energía y aunque ustedes cognitivamente no la sepan, esa energía va a abrirse, va a empezar a mover algunas partículas de su cuerpo y de todo su ser y con el enunciado aclarador vamos a remover todo lo que está creando, a limpiar todo lo que está creando esa limitación y todo lo que no podamos ver fácilmente. ¿Ok? Entonces, en todos los lugares en donde hayan definido qué es la comunicación y cómo debe presentarse la comunicación y esto es en general, no nada más con entidades. Es la comunicación contigo mismo, la comunicación con la naturaleza, la comunicación con las personas, la comunicación con todo lo que hay alrededor de ti. ¿Ok? Todo lo que has definido que es la comunicación que te está limitando a explorar otras formas de comunicación. Lo descrean y destruyen todo esto, por favor. ¿Aceptar equivocado, bueno, malo, poquipo, todos, chicos y más allá? Todo lo que han comprado acerca de las habilidades psíquicas, de la comunicación telepática y de si lo tienen ustedes o no, lo descrean y destruyen todo esto, por favor. ¿Aceptar o equivocado, bueno, malo, poquipo, todos, no, de cortos, chicos y más allá? Una de las mayores limitaciones que he visto en varias personas alrededor del mundo es el concepto que tienen acerca de lo que es la comunicación con entidades prácticamente limita el que ellos se puedan expandir y abrirse a otra forma de comunicación. Hemos visto en películas, en lo que nos platican, las leyendas, las historias, todo esto, nos dice que para ser un psíquico hay que ver a las entidades o hay que escucharlas o hay que sentirlas claramente y si no tenemos estos aspectos nosotros no somos psíquicos, no somos buenos o no tenemos el don o no nos tocó eso en la repartición de habilidades, pero en realidad simplemente es una habilidad que tenemos que está tal vez un poco dormida pero está ahí y hay muchas formas en la que esta conciencia de entidades se va a mostrar, no tiene que ser a través de lo que nosotros vemos o lo que escuchamos físicamente fuera de nosotros o de lo que podamos sentir también físicamente, va más allá, la conciencia de entidades va más allá que todo esto, todos los lugares en donde hayan hecho más relevante el ver, el escuchar y el sentir en sus cuerpos que la conciencia de las entidades lo descrean y destruyen todo esto, por favor, acertado, equivocado, bueno, malo, poquipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá, en todos los lugares en donde hayan hecho menos la percepción que ustedes tengan sobre las energías, en donde hayan disminuido su percepción porque no igualaba la capacidad o la habilidad de alguien más para percibir, ver, sentir entidades, lo descrean y destruyen todo esto, acertado, equivocado, bueno, malo, poquipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá, wow, ok, todos los lugares en donde a ustedes les hayan dicho que no tienen ninguna capacidad, en donde les hayan dicho que esto no existe, que esto no es real, que es una fantasía y todos los otros puntos de vista que hayan comprado de alguien más, descrean y destruyen todo esto, acertado, equivocado, bueno, malo, poquipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Cuando nosotros percibimos entidades, las entidades se muestran como una forma de energía, es como las ondas de radio, como las ondas de internet, es una energía que nosotros no vemos físicamente, pero es energía que trae información y que podemos sintonizar en un radio, que podemos recibir información en la computadora con este wireless. Todo esto es simplemente información y las entidades son eso, son esa energía que cuando están cerca de nosotros, tiene un impacto en nosotros, tiene un impacto en las ondas de internet, tiene un impacto en los medios electrónicos y es principalmente en lo electrónico que afecta, ya sea todo lo que tenga una carga, una polaridad, una lámpara, una televisión, un radio, ellos tienen una influencia muy fácil en esto, porque ellos son parte de esa misma energía. Nosotros lo somos también, sin embargo, tenemos un cuerpo que es más denso y está más compacta toda la energía, entonces, genera otro tipo de espacio. Sin embargo, estos seres pueden jugar fácilmente a través de todo lo electrónico, a través de los celulares, de las ondas de internet, de cualquier forma de comunicación y muchas veces en estos Zooms, en estas llamadas, cuando estas entidades están tan cerca de nosotros, puede haber fallas en la conexión, pueden no escucharme algunos, pueden escucharme otros y pasan muchas cosas, inclusive en el correo que se envió para este Zoom, mucha gente no lo recibió o que sí lo recibía pero llegaba a otro lugar y todo esto es por los temas de entidades, he hecho clases de otro tipo de dinero, clases del fundamento, otro tipo de llamadas que no tienen que ver con entidades y es muy fácil, la gente puede llegar fácilmente a menos de que tengan una resistencia, pero en general es sencillo. Para hacer este Zoom fue wow y Rebeca les puede decir todos los emails que pudo recibir, los mensajes de que no les llegaba información y todo esto es por la energía de estos seres que están cerca de nosotros y así como tienen un impacto con la tecnología, también tienen un impacto con nuestra psique, con nuestra mente, con nuestro cuerpo físico. Los seres queridos que han muerto pueden seguir con nosotros de muchas formas y nosotros mismos les hemos llamado. Hay quienes hablan con ellos, les piden asistencia, hay quienes simplemente para sentirse acompañados, les hablan y ellos están presentes. Sin embargo, cuando una persona muere, se lleva todos sus puntos de vista, todos sus juicios, todas sus creencias y esa energía es lo que lo va a seguir definiendo como esa entidad. Hay un artículo que se llama Lucy, probablemente muchos ya la han visto, si no la han visto se la recomiendo, se llama Lucy y al final, no me gustaría contarles al final si no la han visto, pero lo que te define realmente como entidad son tus puntos de vista y tu juicio. Si no tuviéramos puntos de vista, si no tuviéramos juicios de nosotros o de todo alrededor, simplemente estaríamos conscientes de que estamos integrados en todo, que somos parte de esta unicidad y sería muy fácil reconocerlo. Mientras sigamos teniendo cuerpos, seguimos teniendo una personalidad, seguimos definiéndonos, y las entidades se llevan también todos esos puntos de vista, se llevan esta personalidad, esto que los define y es por ello que los podemos sentir cercanos y es por ello que los podemos identificar todavía si es que se hacen presentes. La forma en la que ellos se hacen presentes no solamente es a través de que, pum, aparezcan frente a nosotros, frente a nuestros ojos. Una forma muy común en la que los seres queridos se aparecen y cualquier otro tipo de ser o energía que quiere contactarse con nosotros es a través de los sueños. ¿Por qué a través de los sueños? Los sueños son muchas cosas. Percepción del futuro, percepción de nuestro pasado, de vidas pasadas, percepción de mensajes de entidades y muchas otras cosas más, cosas que estamos haciendo mientras dormimos y bueno, hay una mezcla de energías. Sin embargo, es más fácil que nosotros identifiquemos y tengamos más claridad de esta comunicación a través de nuestros sueños porque nuestros sentidos están descansando. Nuestro cuerpo está relajado. Nuestra mente, por así decirlo, está menos activa cognitivamente. La parte lógica está menos activa. Entonces, es cuando fácilmente las energías pueden ser traducidas por nuestros sueños y es como podemos llegar a soñar con algún ser que ya murió. Estos seres se muestran a veces dándonos el mensaje directamente, decirte, hey, estoy bien, quiero decirte que estoy bien o por favor dile a tu mamá esto o esto o por favor dile a mis hijos esto y esto. Muchas veces es también de manera indirecta, no necesariamente nos dicen este mensaje o eso es lo que vengo a decirte sino puede parecer una conversación que tenemos con ellos. Y ahí está el mensaje. Los sueños es prácticamente la forma más sencilla de recibir esa comunicación cuando no estamos en la permisión de recibirlos, de bajar nuestras barreras estando despiertos o estando más presentes con nuestro cuerpo. Cuando nosotros empezamos a ignorarlos, nos llegan estos sueños y no hacemos mucho caso, van a empezar a insistir un poco más. y puede que ustedes perciban si tienen fotos de estos seres queridos en casa o si tienen algún familiar que les habla a ustedes y empiezan a hablar de este ser que ya murió. Este tipo de cosas llegan por también la misma presión, la misma energía de las entidades, de los seres que ya murieron para que, a ver si de esa forma les hacemos caso. Entonces, si estamos cocinando o si estamos en la sala viendo televisión y de repente nos llama la atención alguna foto en donde ellos se muestren o algún objeto que a ellos les guste o aquello que nos haga recordarlos, es una forma en la que ellos también se están contactando, quieren llamar nuestra atención. Hay algo que quieren decirnos, no necesariamente es algo urgente, simplemente quieren comunicar algo con nosotros, a alguien más o a alguien que conocemos, ¿ok? Esa es otra manera en la que las entidades pueden llamar la atención. También, como ya lo dije, con todos los electrónicos, si la televisión se apaga, si el internet no funciona bien, si los vulgos de la luz se queman, se prenden, a veces cosas se rompen o truenan, todo esto es energía que se acumula y cuando hay mucha tensión, cuando hay mucha energía acumulada de las entidades, esto es lo que sucede. Podemos tener ruidos en casa, en las paredes, podemos tener cosas que van relacionadas también al drenaje, todo lo que tiene que ver con agua, tiene facilidad para tener una influencia sobre esto. Y esta es otra manera en la que ustedes pueden saber que alguien se quiere comunicar con ustedes. La otra forma que comunica con nosotros es a través de cosas escritas, revistas, libros que vemos, objetos, programas de televisión, algún artículo que están leyendo en internet, puede hacerles recordar a este ser querido. Y simplemente aparece en su conciencia, me acuerdo de esta persona o el nombre de esa persona aparece ahí y de inmediato nos acordamos de ellos. De manera escrita también nosotros si ustedes tienen la costumbre de escribir en la noche o en la mañana, hay muchos ejercicios de escritura, sobre todo escritura automática, en donde comenzamos a escribir sobre nosotros, sobre lo que nos pasa, sobre lo que nos pasa, todo lo que sucede en nuestra mente. Y después llega un momento en donde empiezas a escribir como si una tercera persona estuviera canalizando los mensajes o nos estuviera dictando lo que tenemos que decir o escribir más bien. Y esta es una forma también de comunicarnos con estos seres. Para mí fue, antes de Access Consciousness tuve muchas, muchas canalizaciones a través de escritura, de la escritura automática. Y ya era para mí muy fácil. Pero una práctica también se puede hacer y los invito si les interesa todos los días en la mañana lo primero que hagan después de despertar, tener un cuaderno o su iPad o donde quieran escribir, ponerlo enfrente de ustedes y 10 minutos escribir todo lo que usted, lo que esté pasando por sus mentes. Lo que soñaron, lo que vivieron el día anterior, si están enojados, si están muy contentos, lo que van a hacer, todo lo que pase por sus mentes. Y si quieren ir más lejos también pueden hacerlo antes de dormir. Entonces son dos veces, antes de dormir y cuando despiertan. 10 minutos, escribir todo lo que sea y aunque esté su mente en blanco, escribir eso. Mi mente está en blanco, mi mente está en blanco, mi mente está en blanco. Y poco a poco las ideas empiezan a fluir. Esto crea un espacio para nosotros, para que dejemos, la mente esté ocupada, se empiece a vaciar, no esté tan activa y podamos recibir la información de estas energías, de estas entidades, a través de nosotros y a través de nuestra escritura. Entonces esa es otra forma en la que podemos comunicarnos con ellos. y vamos a ver, sentir la presencia también de entidades es otra cosa que varias personas suelen tener. Cuando estamos viendo televisión, estamos sentados en un sofá, podemos sentir la presencia. Tal vez no es algo físico, pero sabemos que hay algo ahí. Es una sensación energética como si una persona llega a entrar a ese espacio en donde nosotros estamos y sale de ahí. No lo vemos, tal vez no lo sentimos físicamente, pero tenemos algo, una energía y algo que sabemos que está ahí. Cuando muchas personas están en algún lugar, si ustedes van a sus trabajos o algún lugar en donde hay personas que entran a ese espacio, cuando salen esas personas, dejan un poco de su energía. Y si ustedes entran cuando estas personas ya salieron, pueden percibir algo, algo de esas energías, algo de su remanente. Y también es una forma en la que podemos percibir a las entidades. No es tanto físico, sino simplemente como un saber. Hay quienes sí lo pueden percibir físicamente. Perciben caricias, perciben un abrazo, perciben un beso, perciben que se acuestan junto a nosotros. O inclusive en cama podemos sentir cómo se sume el colchón o cómo se sumen las cobijas y tal vez para muchos esto genere temor, pero en realidad es solamente la energía de alguien que está buscando comunicarse con nosotros. El temor es uno de los temas también más, es una de las cosas que nos limita a percibir fácilmente a las entidades, a tener claridad con ellos y el temor lo que hace es distraernos de lo que estamos siendo conscientes. Es por eso que le llaman un implante distractor. En todas las áreas en donde ustedes tengan temor es algo que nos está distrayendo de ver lo que es real. Y el temor lo hemos ido arrastrando de muchas vidas atrás. Por todo lo que vivimos en cuanto a entidades, por todo lo que vivimos en cuanto a demonios, por todo lo que hicimos, que nos hayan matado, que nosotros hayamos matado a personas que tenían esta facilidad con entidades y así muchas cosas se van acumulando y esta es una forma en la que nuestro cuerpo responde con el temor, con esta agitación en el corazón o con el escalofrío o con el erizarse de los vellos de la piel. Es una forma en la que el cuerpo nos recuerda que tuvimos alguna mala experiencia en una vida pasada. Pero ya no es requerido, ya no... Es simplemente un programa. No funcionamos desde programas y no funcionamos desde implantes distractores. Quisiéramos que fuera así con todo esto, con el temor. También el enojo es otro de los implantes distractores. Pero es esta energía la que no nos permite tener claridad en la comunicación con entidades. Ahora, cuando una entidad tiene esta energía, como les dije, las entidades tienen estas vibraciones, esta energía, así como las de radio, como las de internet, que traen información, todas estas ondas, toda esta energía, las entidades traen su propia energía. Juicios, pensamientos, sentimientos, todas las emociones. Y cada vez que se acercan a nosotros, nosotros vamos a percibir eso. No estamos acostumbrados a percibirlo, simplemente vamos a sentirlo y nuestro cuerpo, nuestra mente, en automático, va a relacionarlo con algo en nuestras vidas. Y es así como podemos estar recibiendo o percibiendo la información de un ser querido que está cerca de nosotros, que tal vez haya, no sé, haya muerto de cáncer en los pulmones o haya tenido alguna enfermedad respiratoria y nosotros podamos empezar a tener algunas complicaciones o tosemos o estornudamos y este tipo de cosas suceden cuando los seres que murieron de esa forma se acercan a nosotros. Y no es por mala onda, no es porque ellos quieran hacernos pasar eso, simplemente ellos no se dan cuenta que ellos son esa energía. Ellos están queriendo tal vez abrazarte, consolarte o asistirte, pero también ellos, recuerden, traen sus cargas, traen sus emociones, traen sus puntos de vista, traen sus juicios que a veces pueden ser de contribución y a veces pueden ser una limitante en nuestras vidas. Entonces, cuando pedimos asistencia a nuestros seres queridos, pues llegan con todo el paquete. Hay que tener mucha claridad con ellos cada vez que ustedes pidan asistencia, que vengan, que se hagan presentes, que nos asistan y luego darles las gracias y dejarlos ir también. Que no estén con nosotros todo el tiempo, de otra manera vamos a empezar a hacer mímica de sus energías y vamos a empezar a actuar como ellos o podemos empezar a tener juicios como ellos los tenían y todo empieza, empezamos a ser alguien más, excepto nosotros. Y bueno, así hay muchas otras influencias con las entidades, con los seres que mueren. Ahora, ¿qué es lo que hace que estos seres queridos se queden en este plano o sigan con nosotros y sigan en este espacio? Razones hay tantas como seres en esta tierra, como seres que ya no tienen un cuerpo. Cada quien tiene una razón diferente, cada quien tiene un objetivo distinto. La mayoría de las veces cuando se quedan aquí es por una, no se han dado cuenta que no tienen el cuerpo o no saben qué hacer, no saben qué sigue después de haber dejado sus cuerpos. Cuando existe una, ¿cómo decirlo? Cuando existe una religión o un conocimiento religioso o un proceso, un protocolo de qué es la muerte y qué paso se tiene que hacer o qué es lo que sigue después de la muerte, usualmente estas entidades siguen ese proceso. Si son católicos, van a seguir el proceso que ellos aprendieron que los católicos tienen que pasar después de que su cuerpo muere. Si es budista, van a hacer lo mismo. Si no tienen un concepto de esto, es cuando a veces se quedan en este plano y dicen, ¿y ahora qué sigue? Nadie me dijo, nadie me explicó, ¿qué va a pasar ahora? Y se quedan en este espacio. También es una elección de ellos. Hay quienes se quedan en este espacio, en esta realidad, para cuidar de alguien, para despedirse de alguien o para ver crecer a alguien. Y también muchas veces nosotros los atamos a que ellos se queden aquí para no sentirnos nosotros solos o porque ellos son nuestro pilar o son nuestro soporte y ellos se compran ese punto de vista porque al final también es su elección. Pero ellos se compran ese punto de vista nuestro de que tienen que estar aquí para vernos, para cuidarnos y para que no nos sentamos solos. Entonces, ellos se eligen estar aquí en este plano. No es bueno ni malo. La verdad es que no es bueno ni malo que estén aquí. Puede ser una gran contribución para ellos que estén aquí porque están asistiendo a más personas, porque es fácil para ellos llegarle a más personas, etcétera. Y también puede ser contribución que ellos elijan ser algo diferente, que ellos si tenían el sueño de haber sido algo que lo puedan realizar, tal vez con otro cuerpo o en otra realidad o en otro planeta y esto también es un gran regalo para ellos. Cuando los seres queridos eligen hacer algo distinto, ya no estar en este plano, que ya no estén tan presentes en este plano, no quiere decir que se van a ir para siempre. Energéticamente va a haber una comunicación y podemos tener esa comunicación con ellos a pesar de que este ser ya haya elegido irse a otro planeta, irse a otra dimensión o simplemente estar ahí como energía. Vamos a seguir teniendo esta comunicación. No se van para siempre. No es una despedida para siempre. Y bueno, si están más en este plano con nosotros, claro que van a hacerse muy presentes y hay que tener nosotros esa conciencia de lo que está creando en nuestras vidas, que ellos estén alrededor de nosotros. ¿Cómo podemos asistirle a estos seres queridos que tal vez no sepan qué hacer, que tal vez no se han dado cuenta que no tienen el cuerpo ya porque murieron en drogas o en alcohol o bajo muchos medicamentos, sobre todo cuando mueren en hospitales y tienen enfermedades terminales, mueren sedados donde ni siquiera se dan cuenta que ya murieron o mueren dormidos y no se dan cuenta ni siquiera que están dormidos y que ya no tienen un cuerpo. Entonces, realmente la comunicación con entidades ahora lo veo mucho más fácil desde el punto de vista de Access y a ellos hay que explicarles, a ellos me refiero a las entidades, a los espíritus, hay que explicarles las cosas de una manera muy pragmática, muy práctica, como el hecho de decirles ya te diste cuenta que no tienes un cuerpo y realmente este tipo de cosas va a hacer que ellos se den cuenta, que se hagan conscientes y elijan algo distinto. Lo que usamos en Access son preguntas para empoderar a la gente, para traer energía a la espera que nos está limitando. Lo mismo usamos con entidades. A estos seres podemos preguntarles ¿quién eres? y vamos a hacer este ejercicio todos para que si tienen algún ser con el que han querido comunicarse, un ser al que quisieran facilitar o darle algo de asistencia que saben que sigue rondando, vamos a hacer esto todos juntos. Ahora, sé que no todos han practicado Access o no han tomado alguna clase de Access, voy a irlos llevando en el ejercicio y vamos a hacerlo de una manera simple. Algunas cosas que les voy a pedir es que bajen sus barreras y cuando me refiero a que bajen sus barreras es relajar sus cuerpos y es literalmente yo lo veo como abrir sus cuerpos, estar expuestos. Para algunos tal vez no vaya a ser tan fácil esta vez por todo lo que hemos aprendido acerca de protegernos, por todo lo que hemos aprendido de no estar expuestos y de lo que la vulnerabilidad significa, sin embargo, practíquenlo y ustedes van a estar sabiéndose hasta donde quisieran llegar. Lo que puedo decirles es que entre más expuestos y vulnerables estén, la comunicación con entidades es más fácil y ustedes al estar conscientes no tienen ningún riesgo, ustedes al estar expuestos y abiertos, al contrario, vamos a permitir que las energías que están ahí y estancadas fluyan finalmente. ¿Ok? Algo más que voy a hablar en este ejercicio además de barreras, creo que es todo, si no se los voy a explicar. Entonces voy a pedirles a todos que relajen sus cuerpos, que se sienten cómodos, que se recarguen si es mejor para sus cuerpos. ¿Ok? Ahora, pongan atención a la planta de sus pies, solamente que su atención vaya hacia allá. No vamos a hacer nada más que poner atención a la planta de los pies. Pongan atención en su cabeza, en la nuca, pongan atención en su frente, atención en el timo, atención en su corazón, atención en sus genitales, expandan sus caderas, y relájense, relajen su mandíbula, suéltanla, suelten sus hombros, bájenlos, suelten su abdomen, observen. Observen su mente, observen si hay mucha actividad, si está pensando, si está cuestionando, esto está bien, esto está mal, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Todo lo que esté haciendo su mente, obsérvenla. No traten de apagarla o callarla en este momento, solo obsérvenla. Por un momento obsérvenla. Y ahora díganle a su mente para, detente y pregúntenle ¿Quién eres? Y esto no es para esperar una respuesta, solamente con la pregunta, la mente puede quedarse callada, puede que te esté contestando algo. Esto lo hicimos únicamente para que comience su mente a darse cuenta que ya no va a ser la dominante, que su ser va a empezar a observar más a la mente. ¿Ok? Bien, ahora ya en esta relajación van a a percibir cada uno de los poros de su piel y los van a abrir aún más. Y comiencen esa respiración energética y del aire a través de su piel. Esta es una forma en la que vamos a comenzar a ser más conscientes de nuestro cuerpo. Esto nos trae presentes en nuestro cuerpo. Para comenzar la comunicación con entidades hay que estar presentes en nuestro cuerpo. Todas las expectativas, proyecciones, definiciones, juicios y puntos de vista que tengan acerca de este ejercicio lo descran y destruyen. Acertar, equivocado, bueno, malo, un poquito de todos los no de cortos, chicos, y más allá. Todos los implantes distractores de temor, una, un ojo que se estén despertando en ustedes. ¿Y quién es esto? ¿Es esto suyo? ¿Es esto de alguien más? Todo esto regresenlo con conciencia a quien le pertenece. de quién lo compraron. ¿Y van a expandir su cuerpo como si fuera un globo? Expándanse 30 centímetros fuera de su cuerpo, 50 centímetros fuera de su cuerpo, un metro, un metro fuera de sus cuerpos. Sean conscientes de ese espacio, de lo que hay entre su cuerpo y ese metro de distancia. Las moléculas de aire o el sofá o la silla, la ropa que traen puesta. y van a llamar a este ser querido que no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser una mascota, puede ser una planta o algo más. Llamen a este ser querido con el que vamos a jugar hoy, con quien nos vamos a comunicar hoy. y simplemente pensando en ese ser, diciendo su nombre dentro de ustedes. Los llamamos. Y es muy rápido, es instantáneo. Puede que no perciban la energía de este ser tan dominante o que no perciban nada, pero no quiere decir que no esté funcionando. Simplemente que en este momento el músculo de esa percepción no esté despertando. Pero sigan el ejercicio. Ya que llamaron a este ser, vamos a decirle a todos los que hayan venido con este ser, porque se pudieron haber presentado muchos más. Todos atrás. Solamente voy a comunicarme con este ser. Todos los demás atrás. Fuera de esta casa, o de este departamento, o donde sea que estén todos los demás fuera, voy a estar solamente con este ser. Observen la energía de este ser. Y perciban si la presencia de este ser a quien ustedes llamaron es ligero o es pesado. Pregunten, ¿verdad? ¿Eres tal? Y dicen el nombre. Y pregunten verdad antes de esa pregunta. Diga verdad antes de la pregunta. De esta manera la energía va a exponer, va a revelar la verdad. si esta energía se disipó mientras ustedes preguntaban ¿verdad? ¿Eres fulanito de tal? Tal vez porque no era este ser o que pretendía ser este ser. Y si se desvaneció esa energía o cambió o ya no lo sienten ligero en sus cuerpos y empieza a hacerse un poco pesado después de haber hecho esta pregunta tenle las gracias que se vayan pues puede que no sea realmente el ser que ustedes están llamando. Puede que pase. No en la mayoría de los casos pasa. Si les pasa solamente díganle ok gracias puede decirte y vuelvan a llamar a ese ser o a alguien que conozca a este ser. Para todos los demás si fue ligero o que este ser es realmente a quien ustedes hablaron ok ahora pídanle que se acerque a ustedes a un metro de distancia de ustedes. Ok. Relajen sus barreras sus resistencias su temor su angustia relájenlo y si al relajarlo esto no cambia es porque tal vez ni siquiera esto es suyo es de la persona que trajeron. Recuerden ellos también traen todas sus emociones sus sentimientos todo lo que piensan y nosotros somos un músculo de conciencia que percibe todo. Así que si ustedes al relajarse no cambia esta resistencia o esta emoción o estas sensaciones es solamente tu conciencia de este ser. Y vamos a empezar con la pregunta de ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La comunicación no va a ser verbal fácilmente no se muestra como un enunciado para algunos puede ser no necesariamente y no por eso quiere decir que sean mejores o malos comunicadores para algunos van a ser a través de emociones si hay emociones que empiezan a despertarse en la forma o es lo que este ser está comunicándose ¿qué significa para ti esta emoción? ¿Es de felicidad? ¿Es de paz? ¿Es de intranquilidad? ¿Es de angustia? ¿Qué es? Y esto es lo primero que percibimos de un ser el cómo se siente todo lo que estás sintiendo tú no es tuyo eso lo estás percibiendo de este ser perciban cómo está este ser y pregúntale si está aquí para darles un mensaje ¿hay algo que quieran decirme? Y nuevamente la comunicación tal vez no se presenten palabras puede ser a veces como una forma de pensamiento que se muestren pensamientos dentro de ustedes imágenes inclusive olores colores sabores sensaciones bajar las barreras puede ser pesado porque es la primera vez o de las primeras veces que lo has hecho también solo sigue relajado si este ser tiene algún mensaje recibelo y pueden comenzar a pasar muchas cosas posquilleo en alguna parte de sus cuerpos que los toquen emociones sentimientos obsérvense observen su cuerpo su cuerpo es el conductor de este de esta forma de comunicación que hay energéticamente también observen todo alrededor de ustedes y ahora ¿qué es lo que ustedes quisieran decirle a este ser? tal vez este ser está aquí para tan solo saludar y darles un abrazo o para decirles lo mucho que los quieren cuánto les hace falta o un perdón por algo que hicieron o que no hicieron y si ustedes tienen alguna sensación alguna algún punto de vista algún pensamiento alguna emoción algo que no le hayan dicho algunas palabras que no se permitieron decirle háganlo ahora ya que ustedes expresaron todo esto energéticamente pueden inclusive si ustedes lo requieren una asistencia de ellos me pueden asistir en esto en mi trabajo me pueden asistir en mis finanzas claro hay que observar qué tan buenos ellos fueron en sus finanzas o en sus relaciones observen en qué áreas van a pedir asistencia en donde tal vez ellos hayan sido buenos en eso qué es en lo que más les van a poder asistir de otra manera explíquenles si hay algo que no está funcionando muy bien explíquenles cómo pueden asistir tal vez ellos no sepan pero si les explican puedan entenderlo y saberlo ahora esto no quiere decir que ellos van a ir y hacerlo por ustedes al final todo lo que suceda fuera en lo que ustedes están creando en sus vidas es elección de ustedes ellos simplemente van a colaborar con ustedes a la creación de eso y si gustan pueden también esperarles esa gratitud porque vinieron porque saludaron porque estuvieron aquí con ustedes y vamos a preguntarles si requieren algún tipo de facilitación si es así podemos decirle ok ¿quién eres? ¿quién eres tú? ¿y quién fuiste antes de eso? ¿quién fuiste antes de eso? ¿quién fuiste antes de eso? antes de eso 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 quién serás en el futuro y quién serás elegido en el futuro y permitan que se vayan nuevamente ellos no se van a ir para siempre ellos van a estar aquí energéticamente cuando les pidamos asistencia algunas veces menos sutil que otras pero energéticamente van a seguir presentes este es uno de los mayores regalos que podemos ser para alguien más que ellos elijan lo que quieren ser todas las emociones sentimientos implantes distractores enojo resentimiento ira duda que exista entre ustedes y las entidades el mundo de las entidades y los espíritus que no les permita ir más allá de sus capacidades psíquicas describan y destruyen todo esto sentad equivocado bueno malo equipo todos los nueve cortos chicos y más allá y ahora toda toda entidad todas las entidades al tener el concepto de quiénes son y los puntos de vista y juicios de quién son y qué los definen dejan esta impresión magnética dejan esa esa energía remanente cuando se van y es vital que aclaremos esa energía si es que quedó alrededor de nosotros y lo hacemos así toda la impresión magnética que estas entidades o este ser haya dejado en ustedes lo descrean y destruyen acertado equivocado bueno malo equipo todos los nueve cortos y más allá déjenos ir estén ustedes presentes en su cuerpo vuelvan a sentir la planta de sus pies su nuca la frente el pecho toda su piel observen sus cuerpos y cuando estén listos abran sus ojos ok en ese ejercicio hablamos con alguien específico un ser querido ustedes lo trajeron ustedes pueden seguir haciendo este ejercicio con diferentes seres ver con quien quien se presenta y comenzar a ejercitar aún más este músculo de comunicación con espíritus y entidades pueden practicarlo con alguien inclusive que está vivo su mascota con sus plantas esta comunicación energética donde ustedes saben que una planta o un animal les contesta a las preguntas que ustedes hacen pero no necesariamente lo hacen a través de palabras así que es esta práctica y va a ser cada vez más más fácil ok y bueno este es el comienzo de la comunicación con entidades y así hay muchas otras áreas que explorar con todos estos seres sobre todo la creación la creación con ellos es cuando dejamos de tener tantos juicios acerca de lo que significa tener interacción con entidades va a ser más fácil la creación el jugar con ellos el ser más conscientes de ellos y esto nos lleva a tener esa integración entre esto que hemos dividido en dos diferentes mundos el mundo de los espíritus y el mundo de los terrenales o materiales cuando en realidad estamos integrados estamos unidos en diferentes planos en diferentes dimensiones en un mismo espacio y estamos interesando con ellos todo el tiempo así que ¿cuánta diversión y qué contribución puede ser que seamos conscientes de ellos y todo lo que podemos crear y traer a la existencia tan solo al expandir nuestra zona de conciencia y bajar nuestras barreras nuevamente este ejercicio de bajar barreras pueden hacerlo también con todo lo que hacen no solamente con entidades y puede ser intenso para algunos al inicio porque hemos estado acostumbrados a protegernos o a decirnos que hay que poner nuestras barreras o a defender nuestra razón y esto al hacerlo al estar expuestos y bajar nuestras barreras estar vulnerables puede sentirse denso pero no quiere decir que sea malo no necesariamente y no es tanto la densidad sino la intensidad que estamos percibiendo es todo lo que ahora estamos recibiendo toda la información toda la energía pasa a través de nosotros y puede ser intenso al inicio pero es algo que no habíamos permitido que sucediera antes y va a ser diferente solo es estar en permisión de recibirlo para que todo lo demás fluya fácilmente ahora sé que hay muchas preguntas ya Rebeca me dijo hay muchas preguntas vamos a ver algunas preguntas no las vi todas pero si me ayudas Rebeca para algunas que hayas visto a ver aquí alguien dice una pregunta muchas veces aparece mi mamá en mis sueños queriendo darme un mensaje que no puedo llegar a entender queriendo decirme algo que no logro descifrar y a los días sucede algo ¿cómo entender ese mensaje? ok cuando estamos soñando en específico con alguien que conocemos que ya murió y que nos está hablando pero no entendemos o no nos acordamos del mensaje ok varias cosas primero correr algún proceso que nos ayude a tener facilidad y claridad con esto que no quiero escuchar de esto que es lo que te está limitando escuchar de esto todo lo que eso sea que sea descargado destruido acertado equivocado bueno malo poquipo todos nueve cortos chicos y más allá y si puedes hacer esa pregunta también si pudiera no más bien si supiera cuál es el mensaje ¿qué sería? si yo supiera cuál es el mensaje ¿qué sería? hacerte esa pregunta y explorar lo que llegue a ti ok la energía que llegue a ti la primera conciencia el primer pensamiento que llegue a ti de lo que tú crees que pudiera ser ese es el mensaje ok si supiera qué es cuál sería es una forma también de tener más claridad y también qué tipo de comunicación tenías con tu mamá cuando estaba viva si la comunicación no fue muy buena si tendías a no escucharla o ignorarla o a simplemente escuchar lo que tú querías de ella lo mismo va a pasar con entidades lo mismo va a pasar sin cuerpo ok entonces observa si tu relación con ella mientras ella tenía cuerpo cómo fue si tú solías ignorarla o omitir algunas partes de lo que ella decía como que no querías ni escucharla etcétera entonces todo eso también procesalo hazte preguntas y suéltalo déjalo ir todos los lugares en donde ignoré a mi mamá en todos los lugares en donde solo quería escuchar lo que quería yo escuchar en todos los lugares en donde escuchaba básicamente lo que quería escuchar que sea todo esté destruido acepté equivocado bueno o malo poco y poco poco y poco poco y poco chico y más allá y eso va a facilitar mucho esa comunicación con alguien ahora bien vamos a ver hay más preguntas aquí manfred hay una que tienen que ver con cuando se pierden cosas objetos dijes y aunque me parece que ya hablaste un poco de eso pero además también hay con esa pregunta se une la de cuando hay más en los olores o cuando se aturden los oídos que si son entidades y todos esos factores tienen que ver con entidades sí por supuesto hay más cosas en las que se pueden mostrar que una es que se muevan las cosas que nos escondan las cosas y aparecen en el lugar que sabemos que buscamos pero que no estaba la primera vez que lo vimos ahí estaba ok ese tipo de cosas también suceden hay otro tipo de entidades que tienen diferentes roles no necesariamente tiene que ser alguien de nuestra familia puede haber otro tipo de entidades en nuestras casas previos ocupantes vecinos o entidades que simplemente entran y les gusta en donde viven etcétera pero cómo saber si es un familiar todas estas señales hacemos la pregunta quién eres sin esperar la respuesta esta pregunta no la hacemos para que de inmediato tengamos la respuesta y escuchemos la voz soy Arturo o veamos de inmediato una foto de este ser va a llegar la conciencia tarde o temprano y puede ser inmediato y puede ser de esa manera fácil y que lo escuchemos pero pongan atención y simplemente hacer la pregunta es este un familiar y ustedes van a tener más claridad con ello ahora olores los olores también son muy comunes en entidades y en cualquier tipo de entidades pero si tienen específicos recuerdos de alguien que fumaba y les llega el olor a cigarro de repente de inmediato pueden pensar en esa persona y es la forma en la que ellos están haciendo presentes entonces olores también son muy representativos de las entidades los sabores nosotros también podemos tener sabores cambia nuestro pH de inmediato tenemos un cambio también de temperatura puede ser pueden sentir frío en las manos en los pies repetidamente esto también es cuando las entidades se muestran no quiere decir nada de esto quiere decir que sea una buena entidad o una mala entidad no hay tal buena o mala entidad realmente solamente son energías que están definidas por sus juicios y sus puntos de vista nosotros somos quienes ponemos la etiqueta de una buena entidad o una mala entidad y todas estas son características de cómo podrían mostrarse y hay muchas más de cómo pueden llamar nuestra atención y este fácilmente nosotros cómo podemos saber que se trata de una entidad o algo más simplemente haciendo la pregunta ¿es esto una entidad o es algo más? Entidades la palabra entidad abarca muchos tipos de seres no nada más son espíritus de personas hay muchos seres que están allá afuera que tienen un cuerpo que no tienen un cuerpo que están en esta dimensión que no están en esta dimensión y así hay una variedad enorme de entidades aquí hablamos específicamente de personas que tuvieron un cuerpo o animales o plantas que tuvieron un cuerpo pero nosotros hacemos la pregunta de si es esta una entidad va más allá que solo la persona o la mascota o la planta puede ser un extraterrestre puede ser otro tipo de energía y ustedes pueden irse más específicos a las preguntas ok ¿es esta una entidad que fue una persona o es este un familiar? y las preguntas les van a ir llevando a la conciencia de lo que está ahí no el temor ni la energía que ustedes perciban en sus cuerpos como una reacción cuando nuestro cuerpo responde con escalofríos con miedo con tensión simplemente es un programa acuérdense esto solamente es un programa y se va a ir disipando poco a poco mientras si vayan descreando y destruyendo esto pero también la elección de hacer una pregunta en lugar de seguir en el temor a pesar de que tengan temor pregunten bueno ¿quién eres? ¿qué eres? cualquier pregunta te va a empezar a sacar de ese espacio de temor o de duda sobre todo el temor surge cuando llegan entidades repentinamente si nosotros por ejemplo en este ejercicio que hicimos todos juntos tal vez no sentían temor porque de alguna forma tenían todo controlado hicimos espacio hicimos a un lado a las entidades con las que no queríamos hablar trajimos a una específica y todo estaba un poco más bajo nuestro control por así decirlo pero cuando repentinamente llega alguien y se sienta junto a nosotros o se pone frente a nosotros de una manera inesperada puede despertarse muchos implantes y es ahí donde se van a dar cuenta realmente si siguen teniendo implantes distractores de algún temor alguna duda y poco a poco va haciéndose más suave ¿ok? Manfred y bueno aquí hay alguien que hace una pregunta muy interesante que es si cuando se queda perdida ¿cómo saber si hay otro ocupante en su cuerpo? porque le pasa mucho o sea una persona que ya tiene que tiene su entidad no, no ella se pierde o sea se queda como perdida entonces ella quiere saber si es que tiene una entidad o otro ocupante es la palabra que usó en su cuerpo ok cuando nosotros nos sentimos perdidos lo primero que estamos haciendo es no estar presentes estamos haciéndonos a un lado nuestro ser y nuestro cuerpo empiezan a crear esa separación que en realidad somos nosotros eligiendo crear esta separación y hay muchas muchas razones y energías por las que nos separamos de nuestro cuerpo no necesariamente tiene que ser por una entidad ¿ok? el que no estemos en nuestro cuerpo es una elección nuestra ninguna entidad o demonio llega por voluntad propia y nos empuja de nuestros cuerpos no existe existe la ¿cómo se llama? la posesión existe por la elección que nosotros tomamos existe la posesión por supuesto y de hecho podría decir que el 90% de las personas que están en esta llamada están hasta cierto punto poseídas por una entidad no solamente la posesión se trata de que entra un espíritu y hacemos ese switch y empezamos de inmediato a cambiar de forma y hacer caras y nos empieza a manipular realmente posesiones cuando nosotros estamos reconociendo que somos dueños de nuestro cuerpo entonces permitimos tener esas influencias de otros seres características de otros seres les damos trabajos a otros seres somos como nuestra familia somos como nuestra pareja o ciertas personas y este es otro tipo de posesión entonces esto sucede porque lo permitimos y cuando llega un caso extremo en donde una entidad entra al cuerpo y reemplaza entre comillas reemplaza al otro ser es por una elección o un acuerdo que hicieron entre los dos así por más terrible que parezca por más accidente que esto parezca también es una elección entonces la separación o esa sensación de separación entre tu ser y tu cuerpo también puede ser a través de los juicios que tienes de tu cuerpo y aquí es otra área otra área más allá de las entidades que está relacionada más hacia nuestro cuerpo y cómo nos recibimos nosotros entonces pregúntate aquí si es esto una entidad o es algo más lo que percibes ligero en tu cuerpo es verdad para tu ser lo que percibas que es pesado en tu cuerpo es una no verdad para tu ser entonces si al hacerte esta pregunta de ¿es esto una entidad? y percibes ligero ok eso es verdad para ti hay algún ser ahí pero si es ligero el algo más explora los juicios los juicios que puedas tener de tu cuerpo cuando nosotros juzgamos nuestro cuerpo estamos creando esta separación y lo mismo eso que acabas de decir viene súper con las otras preguntas hay otras preguntas que la gente está haciendo acerca de percibir esto es mi mamá hay alguien que comentó algo de que su hijo sabe cosas que no vivió entonces lo que estás comentando de hacer la pregunta ¿es esto una entidad? ¿es esto que está su opa aquí? ¿es esto que él está percibiendo algo más? la pregunta les va a llevar a esa conciencia inclusive pueden preguntar si son otras vidas cuántas veces no hemos soñado con gente que no conocemos con épocas que no son actualmente esta época y podemos seguir atorados en muchas otras realidades y en otros tiempos simplemente esa pregunta es ¿es esto otra vida? y destruyen todo lo que los está atando emociones sentimientos pensamientos a esta época o a quien sigan asistiendo y ayudando en esa época donde ya terminó eso ok y lo creo que ya para cerrar con broche de oro varias preguntas de la gente suicida y de las drogas y las entidades ok en relación a esos seres que murieron bajo drogas primero cuando alguien muere bajo drogas o alcoholizados o en medicamentos ellos se quedan en ese estado de cuando estaban en alcohol drogas o medicamentos entonces prácticamente cuando lidiamos cuando hablamos con estas entidades es como hablar con alguien que está drogado o alguien que está borracho o alguien que está bajo muchos medicamentos no nos van a escuchar no nos van a hacer caso nos van a ignorar van a estar ahí presentes pero es precisamente es el químico o la energía de este químico lo que está creando que ellos estén traídos que no nos escuchen y no pongan atención entonces para estos seres bajo el efecto de alcohol drogas o medicamentos antes de tener esta comunicación con ellos primero hay que ponerlos presentes con nosotros y que nos escuchen ¿cómo hacemos esto? disipamos y es lo que decimos disipar y liberar toda la energía de alcohol drogas y medicamentos que exista en tu universo y en tu realidad ¿acertado o equivocado? bueno o malo poquipo de toros una vez con otros chicos y más allá y esta es la forma en la que ellos comienzan a disipar esa energía para que finalmente estén presentes y estén cuerdos estén sin toda esa energía de drogas alcohol y medicamentos interfiriendo en la comunicación de otra manera es literalmente como hablarle a un borracho o a un drogado no te van a hacer ningún caso no vas a crear ninguna energía con ellos realmente ¿ok? entonces eso pasa con las personas en drogas con las personas que se suicidan hay mucha de entrada hay una energía de emociones pensamientos y sentimientos que está aturada en ellos para que ellos lleguen a la decisión y a la elección de cometer un suicidio es por muchas cosas atrás de todo esto ¿no? culpa vergüenza enojo resentimiento y todos estos son implantes distractores que cuando ellos eligen suicidarse mucho depende de sus puntos de vista acerca de la muerte y de lo que sigue después de la muerte aunque usualmente en los casos que yo he tenido la experiencia de personas que se han suicidado mantienen tan real y tan relevante su emoción de tristeza de depresión de que no vale nada o del enojo que tuvieron todo esto sigue siendo tan relevante y tan importante para ellos que no fácilmente se pueden elegir algo diferente hasta que corro un proceso bueno varios procesos pero uno de los procesos que corro es el de los implantes distractores y preguntarles cuál es el valor de tener esta depresión o cuál es el valor de estar enojado que ellos vean que realmente tiene todo un valor si ellos están haciéndolo por defender su punto de vista su juicio de que ellos tienen la razón de que eso es lo correcto de que eso fue lo mejor y muchos de ellos creen que eso fue lo mejor o que de esa manera van a solucionar algo empezar a hacer esas preguntas cuál es el valor de eso empieza a abrirles un espacio distinto y empiezan a verlo desde otro punto de vista eso crea una energía para ellos que no había estado disponible antes y sobre todo la amabilidad no desde el punto de vista o hacer procesos desde el punto de vista del juicio de que el suicidio es malo porque no es malo ni bueno es simplemente una elección ok entonces hacer preguntas desde el espacio de no juicio ser amables y que ellos mismos vayan abriéndose a una nueva posibilidad hacerle las preguntas que hicimos durante la facilitación de hoy quién eres quién fuiste antes de eso quién serás en el futuro tal vez eso únicamente eso sea requerido para que ellos puedan elegir algo distinto pero aquí hay más si perciben que no se van fácilmente hay algo más que se tienen que agregar ahí había una comunicación más profunda con el tipo de preguntas que les acabo de sugerir ok ¿alguna otra más antes de bueno hay una última que si podrías explicar y ya lo han preguntado varias veces un poquito más el tema de bajar las barreras ok sí claro barreras piensen en alguien que no les cae bien ok todos piensen en alguien que no les cae bien en el trabajo en su familia vecinos alguien que no lo ven o la ven y es como ok voy a pedirles que a esa persona la acerquen a ustedes y la abracen observen en este proceso si hubo alguna resistencia si fue como un imán con los polos iguales y fue como no no que no no fue tan fácil recibirlos ok esto es una barrera esto es una energía que nosotros ponemos para no recibir a algo o a alguien es una resistencia y cada vez que perciban esto sobre todo si van en la calle si van a un restaurante y la gente se acerca a ustedes si perciben esa energía de me va a hacer daño o esta persona porque se me acerca y la resistencia y empiezan a crear todas esas energías eso son barreras ok hacemos ponemos barreras para todo y esto es lo que no nos permite recibir sobre todo recibir dinero pero bueno esa es otra conversación cuando nosotros ponemos barreras a entidades es por todo lo que hemos aprendido de ellos o lo que no sabemos de ellos y esta misma incertidumbre es lo que nos nos hace resistirnos que un ser venga y de inmediato el temor se enciende nosotros algún botón rojo se prende y ponemos una resistencia estas son barreras ok cualquier cosa a lo que nos resistimos y no queremos recibir es barrera entonces barreras es eso como bajar estas barreras es primero ser consciente que estás poniendo una barrera si recibes a alguien que no te cae muy bien observa cuánta resistencia hay y relájala y relajarse es relajar tu cuerpo y recibelo 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 puedes forzarte tal vez un poquito a hacerlo pero es relajar tu cuerpo y de esa manera vas relajando todas tus barreras sobre todo con las entidades ok es más fácil con las entidades de hecho para algunas personas pero todo depende de qué puntos de vista tengan ustedes y cuántos implantes distractores de duda de miedo de enojo tengan hacia este mundo de los espíritus ok y bien pues wow que llamada y si sabía que iba a ser como hora y media como puede mejorar eso y bueno este es un comienzo esta es una introducción de de cómo interactuar con esas entidades y lo que nos puede traer lo que nos puede crear en esta realidad el tener interacción con entidades muchas personas me han preguntado ¿qué te trae? ¿cuál es el beneficio de hablar con entidades? ¿qué obtienes de esto? y realmente para mí al inicio antes de todo lo que ya hice con Access y en otras modalidades pues para mí era nada más diversión era obtener información era como escuchar a ver qué me dicen o escuchar algún mensaje y luego me di cuenta eventualmente que también puede ser un proceso de sanación muchas personas no se pueden comunicar o no se pudieron comunicar con esos seres que quisieron porque no los vieron a tiempo porque estaban en otra ciudad y murieron esas personas no pudieron decir adiós o no pudieron decir perdón entonces cuando entramos en esta interacción en esta comunicación con ellos y podemos liberar esta energía y hacérselo saber y recibirlo de ellos es un proceso de sanación inmenso es un gran regalo por un lado luego viene la creación que es algo que para mí ha sido magia magia pura cuando nosotros estamos abiertos a recibir más de las entidades ellos realmente pueden actualizar las cosas por nosotros o nosotros de una manera tan simple que es como pedir un deseo y pum está ahí estos seres son realmente muy capaces no todos de acuerdo a sus puntos de vista nuevamente y a sus juicios a lo que ellos creen de ellos mismos sin embargo ser nosotros conscientes de nuestro equipo tenemos todos un equipo que nos colabora que nos asiste ser conscientes de ellos estar en contacto con ellos constantemente y pedirles contribución no solamente seres de los que hablamos sin cuerpo como personas sin cuerpo sino también energías de la naturaleza seres de la naturaleza que son con los que también me gusta jugar mucho con la energía del océano con la energía de los árboles con la energía de los animales todo como una sola entidad y todo esto nos puede contribuir de una manera increíble entonces esa es una forma de explorar y nos pueden crear también dinero nos pueden crear dinero pueden crear proyectos nuestros proyectos nuestro trabajo es una entidad también y podemos comunicarnos con eso y saber de qué manera puede ser más productivo puede ser más fácil que pueda ser más divertido y bueno hay posibilidades hay infinitas con el mundo de las entidades para esto bueno dentro de Access hay varias clases que se hacen y Shannon O'Hara tiene las clases avanzadas hasta el momento estamos facilitando clase una clase que se llama hablando con las entidades el comienzo que son las herramientas algunas de las que les mostré mucho más profundas sobre la comunicación de las entidades más ejercicios para ustedes abrir su conciencia a estos seres y cómo podemos seguir asistiendoles en cada caso por ejemplo lo que hablamos aquí algunos casos son drogas otros suicidios y así cada vez hay más y más y lo vamos explorando en todos en todos ellos así también pueden cómo usar estas herramientas en sus propios espacios limpiar sus casas que esté en armonía en las entidades que estén dentro de casa estén en armonía con nosotros no necesariamente para limpiar todas las entidades de casa porque es como dejar nuestro departamento en blanco realmente entidades hay muchas y tan solo todo lo que está físicamente en nuestra casa es una entidad cada uno de los sujetos es una entidad así que todo eso puede contribuirnos y con todo ello podemos crear y esta clase bueno la he estado facilitando por más de dos años y wow apenas hice cuentas y fueron ya más de 200 personas tomando esta clase alrededor del mundo por lo que estoy súper contento y hay tantas personas más abriéndose a este mundo mágico de entidades este año voy a comenzar en Sudamérica en Chile es la primer clase que voy a hacer el primer fin de semana de noviembre posteriormente estoy en Brasil en Sao Paulo y voy a Argentina Buenos Aires a Uruguay también todo esto sucede en febrero y marzo después de esto voy a estar en México en la Huasteca Potosina para ir la clase del fundamento que es una clase avanzada de access después de barras de access y la clase de hablando con las entidades en real de 14 esto va a suceder en abril no en febrero marzo en marzo principios de abril y finalmente para concluir este primer cuarto voy a estar nuevamente en Brasil cofacilitando con una hermosa facilitadora de access que se llama Góxia Lorenz que wow ella es mágica ella es como una hada y la cofacilitación que hemos hecho juntos de esta clase ha sido fantástica así que vamos a estar dentro de janeiro facilitando esta clase también y estas son las clases que vienen en este primer primer cuarto he faltado la clase online para los que no están en esos países por cierto si ustedes no tienen no pueden viajar por trabajo si alguno de estos países en este momento no es fácil ir voy a hacer una clase en línea es exclusivamente en línea de hablando con las entidades vamos a estar todos juntos en Zoom y vamos a hacer las prácticas a través de Zoom así que eso también va a ser una gran contribución para aquellos que no pueden viajar fácilmente o tengan otras actividades ok entonces eso vamos a anunciarlo en los muros de Facebook vamos a compartirlo para que ustedes tengan toda la información sí y también cuando les enviamos el email con la grabación de esta clase van a estar va a estar como un calendario con todas las clases que vienen y si alguna pues es para ustedes ahí estará para que se reciben alguien me pregunta ¿y cuál viene de España? sí no voy a España en este primer cuarto pero voy a Portugal después de Río de Janeiro en abril vuelo a Porto y voy a hacer esa clase en Portugal pero sí va mucha gente de España así que allá los voy a esperar es otra clase que voy a estar haciendo en este primer cuarto luego más adelante voy a anunciar los siguientes cuatro meses pero mientras estén atentos a las siguientes clases y cómo pueden mejorar esto ¿algo más? sí pueden mejorar si se meten en Facebook y ven tu página nueva de Facebook donde está toda la información ahí sí claro pueden buscar Manfred Cepeda el perfil público en donde vamos a tener toda la información toda la información acerca de estas clases tenemos en esta semana jales de energía tres días de jales de energía gratuitos para crear un año de abundancia y un año exuberante estos jales de energía también es una forma de creación super poderosa cuando incluimos jales de energía entidades todo nuestro ser realmente podemos crear una magia tan fácil y es muy dinámico cuando lo practicamos así que son tres días en donde vamos a hacer jales juntos también esa información está en la página de Manfred Cepeda por Facebook así que denle like para que puedan ver toda esta información los espero pronto me dio mucho gusto y mucho placer tenerlos a todos ustedes los detalles de las clases por cierto los vamos a anunciar en la página son varios detalles y varias fechas así que por favor véanlo en la página de Manfred Cepeda de Facebook ahí vamos a publicar todo ok y wow cómo puede mejorar qué honrado me siento por tenerlos a todos ustedes a más de 100 personas conectadas y muchos esperando ustedes fueron los afortunados están en línea y en vivo gracias a todos buenas noches sí les voy a quitar el silencio a todos para que le peguen un gran grito a Manfred de Facebook ¡ay, la mierda! ¡no! ¡gracias! 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 ¡gracias!